Luis Alfredo Gómez es un artista que se ha destacado en el género vallenato a lo largo de su carrera por más de 15 temas musicales grabados. Su año más significativo fue en 1994 cuando grabó con el grupo Oro Negro, haciendo tributo al petróleo titulado No des papaya, No creen brujas y Como los grandes. Sí, bueno, yo empecé aquí en Barranca antes de irme, yo en el 82, con Fantasía Vallenata, no sé si todavía exista la razón social como tal, tuve la oportunidad de grabar 5 temas en el On Play cuando eso era LP. Ya radicó en Bogotá en el 94, para Disco El Dorado hicimos una producción que se llamaba Grupo Oro Negro y con Alfredo Gómez y los hijos de Majahual van 5 producciones y este sencillo. Este artista que nació en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja se encuentra promocionando su nuevo sencillo en las plataformas musicales y medios de comunicación titulado Maga, al ritmo del pasebol con su acordeón. Es un reconocimiento a la mujer, a las cualidades de una mujer tierna, amorosa y que hace magia conmigo. Ya hace aproximadamente un mes que lo lancé y ya estamos creciendo en redes sociales y por los medios que he visitado ha tenido bastante aceptación. Creo que este va a ser el éxito del fin de año. Luis Alfredo durante más de 20 años ha sido fiel al género vallenato. Al cantar también le apasiona ir acompañado del acordeón, siendo el mismo quien lo toca. Este artista invita a la comunidad en general para que escuchen su nuevo sencillo Maga.